Después de Juega, Brasil, Sudáfrica, ayer, un mucho a correr subterreno y manera estaba de espera, policía estaba de clapas aquí afuera, pero Neymar a impedían. A cambio, todos los jugadores de Brasil han sacado fotos con el jovencito aquí. Y estaba de manera un día de fiesta. Y el ejecutivo de FIFA y Canvebe también dirigió la entrenadora de nuestro fútbol, un minifútbol murado. El ejecutivo de FIFA y Canvebe está aquí en un workshop con un plan estratégico con la parte del programa de FIFA Performance. Y ahora está aquí para apoyar el fútbol de Aruba. El ejecutivo de FIFA y Canvebe está aquí en un workshop con un plan estratégico con la parte del programa de FIFA Performance y también está aquí para apoyar el fútbol de Aruba. Y está incluido también el plan que me está poniendo en camino para, por ejemplo, tener más staff, educación de coches, educación de clubes, etc. Entonces, todo costa quedar combinado en sí. ¿Vos han seguido el fútbol de Aruba? ¿Vos han seguido el fútbol de Aruba? ¿Vos han tomado lugar aquí en Aruba? Sí, seguro que sí. Nos tienen oficiales de desarrollo de la región, que están responsables para Aruba, junto con mí. Y nos están siempre teniendo la vista con el bonde que están desarrollando, incluyendo el AVEB. Y a través del programa que nos tienen hoy que también con él, nos está un poco más cerca. Entonces, nos visitan un poco más frecuente para tratar de implementar cierta actividad. ¿Vos han exigido si para lo que es el plan que vos está dando para ejecutar, para no ejecutarle? Sí, correcto. Entonces, aquí tenemos dos staff en el programa. Entonces, una vez que nos quedamos con ese plan, nos estamos monitando en una misa cada dos lunes, para ver cómo nos está progresando, si nos está implementando este staff, que tenemos para que nos apoyen a nosotros, ¿no? Nos tenemos apoyo financiero para ayudar a contratar cierta personal o ayudar a implementar ciertos proyectos. Esto depende de nosotros más un esfuerzo. Entonces, si nos hace, nos hace también. Sí, 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 sí. Si nos cumple con el trabajo que vos queres para hacer, nos hay más ayuda también. Si te parte con vosotros, nos está estresado en el budget, ¿no? Correcto. Y, además, nos ayudan a mí. Entonces, nosotros tenemos una moto. Entonces, si lo haces, lo haces. Entonces, si la gente tiene un esfuerzo en mejora, nos está en el plan de la gente. Y con los conocimiento, nos ayuda. ¿Contacto con el directivo de la gente que está trabajando en el BOM? Bueno, sí, mi tengo que visitar el BOM está funcionando muy bien. No está entusiasmado. Cuando está trabajando en el BOM, cuando está trabajando en el BOM, cuando está trabajando en el BOM. Y con la combinación de la gente, conociendo el fútbol en Aruba y con una idea de la BOM, está haciendo bastante actividad y buenas ideas para la BOM. Entonces, nosotros ayudamos a trabajar el focus y el derecho un poco más directo para lograr un objetivo más ligero. Bueno, vamos a ver que los turcos están bien y que los ayudan a trabajar con el equipo de FIFA en la BOM. ¿Prono? Gracias, Kadochi. Gracias, Kadochi. ¿Vas a decir que está ganando, no? ¿Ah, está ganando ahora? No, no, no. Estamos bien con esto, Kadochi. Te dice un consagrato. ¡Gitado de Houston! ¡Gitado de Houston! ¡Gitado, Kadochi!